Estamos hablando con todos, es decir, les digo que la idea es que hablemos con Rubén, hablemos con Carlos, hablemos con Samuel y tratemos realmente de que las ideas que podamos lanzar desde el sur del país calen profundamente, calen profundamente en ellos. Con esa convocatoria pública, miembros de la agrupación todos llaman a líderes políticos de oposición a conformar un solo bloque para hacer frente al movimiento al socialismo en las próximas elecciones. Consideramos que ha llegado el momento de realizar los desprendimientos personales que podamos tener no tan solo en el departamento, sino también en el país. En esa línea comentarles a ustedes que estamos ya reuniéndonos con algunas fuerzas políticas a nivel departamental, para que en función de eso comencemos ya también a dialogar con algunos líderes nacionales para tratar de ser parte de esa construcción de la unidad nacional en torno a una oposición seria, a una oposición que le plantea algo al país, que le plantea algo al departamento. Nosotros como agrupación, más allá de ser la agrupación todos, volvemos a ratificar, no vamos a ser parte del desorden político ni a nivel departamental, y peor, parte del desorden a nivel nacional. El asambleísta Wilman Cardoso indicó que los plazos son limitados y ahora líderes políticos tendrán que mostrar su desprendimiento. Creo que hoy, si van a haber primarias, si van a haber inscripciones de alianzas, y que aparezcan dos, tres grupos de alianzas, dos, tres candidatos en unas primarias, creo que va a ser un mensaje pésimo y de decepción del país. Acá vamos a ver obviamente el desprendimiento de varios actores políticos a nivel nacional, y esa es la convocatoria obviamente que vamos a lanzar desde Tarija. Les digo, no quiero mencionar a nadie porque estamos trabajando y madurando todavía.